qué tal amigos del canal sean bienvenidos una vez más a un vídeo en numismática para todos soy su amigo yayo dos diamantes y el día de hoy vamos a hablar de esta monedita que es la de cinco pesos vicentenario de la independencia en este caso toca el turno a francisco primo de verdad y ramos es una moneda sin puntos así es que si quieres saber más te invito a que te quedes a ver este vídeo que te suscribas al canal y que actives esa campanita de notificaciones para que al momento de que subamos un nuevo vídeo youtube les avise así es amigos vamos a hablar de esta moneda que por ahí pues insisten 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 en dar un precio que no corresponde entonces pues nos han preguntado mucho si es verdad si es si es que vale tanto y bueno pues de entrada les voy a enseñar primero digamos la normal que es esta esta es primo de verdad con puntos su clave es la km 900.1 su peso es de 7.07 gramos el diámetro 25.5 milímetros el material es bimetálico al centro el centro es de bronce y aluminio y el anillo perimétrico es de acero inoxidable el material repito el centro es de bronce y aluminio y el anillo perimétrico es de acero inoxidable año de acuñación 2008 piezas acuñadas en son 9 millones 937 mil piezas de esta que están viendo aquí en pantalla y de el mismo año pero en acabado pro fly que es una pro fly que les voy a enseñar para los que pues no han visto o están viendo este vídeo y no se han suscrito al canal esto es una pro fly que dejen ver si puedo abrirla de volada creo que no vamos a ver si me dejo para que ustedes puedan ver ahí está hoy no necesito es un acabado completamente diferente aquí se los acercó ahí está de hecho por ahí se le está haciendo una ligera pátina ahí está y vean está está circulada pero fly que y por acá tenemos una sin circular está ok sin circular proof like y circular es decir el campo de las proof like es prácticamente un espejo y como pueden ver el busto sobresale más el número la denominación la seca la fecha de acuñación ok entonces de éstas proof like de éstas de primo de verdad con dos puntos se acuñan cuatro mil doscientas setenta y nueve piezas ahora la primo de verdad sin puntos es exactamente lo mismo nada más que se cataloga como clave km 900 puntos 0 2 y no tiene los puntos muchos se han de preguntar que están viendo este vídeo cuáles puntos a pues esto es muy sencillo esta es la normal digamos y tiene un punto aquí y otro punto del lado derecho y éste es digamos la especial o una pausita porque ya lo recogimos disculparan ustedes entonces les estaba diciendo la de abajo o la de atrás tiene puntos y la de arriba no tiene puntos miren ahí está la de abajo que es ésta la de puntos es normal y la de arriba es la especial esta vale cinco pesos nada más porque está ya circulada en un grado sin circular la van a encontrar máximo 25 pesos está con puntos pero está de primo de verdad sin puntos vale cinco pesos todavía sigue saliendo en el cambio y sin circular el prex el precio máximo que alcanza la pieza es de 350 pesos entonces si por ahí este escuchan que se vuelven millonarios o que ya tienen una súper lanísima si tienen esta moneda hagan caso omiso o no hagan caso mejor dicho entonces este porque realmente el precio de esta moneda y les estoy hablando pues desde hace tres años más o menos no ha cambiado el precio es de 350 pesos en un grado sin circular ya si la tienes circulada y maltratada bueno pues tienes que checar porque el precio de esta moneda pues va desde 20 pesos y hasta 350 y les repito se desconoce la cantidad de piezas acuñadas de esta de primo de verdad sin puntos entonces a ciencia cierta no hay si por ahí ven que dice que este les o les comentan o escuchan o ven que esta moneda se está acabando tampoco hagan caso porque no se sabe cuántas hay entonces pues ojo con eso y bueno les recuerdo que esta todavía sigue saliendo en el cambio muy bien espero que les haya gustado este vídeo no olviden darle like suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que al momento de que subamos un nuevo vídeo youtube les avise y les recuerdo que para todos los que se suscriban a mundo hot wheels mx bueno les vamos a enviar por correo electrónico el catálogo digital de monedas mexicanas catálogo general de monedas mexicanas 2020 simplemente manden un correo electrónico a numismática para todos méxico arroba gmail.com numismática para todos méxico arroba gmail.com con una captura de pantalla y con eso les enviamos el catálogo digital también se pueden o nos pueden seguir en facebook como ya yo dos diamantes también ahí se los vamos a dejar en la descripción para que nos sigan también si por ahí nos siguen de ese lado mándenos la captura de pantalla y les mandamos el catálogo digital entonces este por mi parte ha sido todo yo todo yo soy su amigo ya yo dos diamantes y nos vemos la próxima